En Baja California Sur, por su situación geográfica de mar y desierto, existen dos accidentes comunes en temporada de vacaciones. La primera es el piquete de mantarraya y la otra la mordedura de serpiente. Sin embargo, para ambos existen mitos, como la colocación de arena caliente, amoníaco y demás en el caso de picadura de mantarraya, o la succión de veneno en caso de mordedura de víbora. Aquí le presentamos la opinión de expertos en el tema. Primero en cuanto a las mantarrayas. Tendremos que lavar la zona de la herida, tratar de ponerle poquitos fomentos de agua caliente y hacer el traslado a un centro hospitalario. Hay que tratar de hacerlo en nuestros propios vehículos, ya que una movilización, una ambulancia hacia un lugar nos llevaría un poquito más de tiempo y es una persona que puede ser trasladada a un centro hospitalario por sus propios medios. Ante los mitos que existen para curar un piquete de mantarraya colocando algunos fomentos, son solo mitos, la atención debe ser en un hospital. Claro, según paramédicos, se pueden usar, pero solo para disminuir el dolor durante el traslado hasta el tratamiento en un hospital. Pero existe otro tema, que es muy común, que se presenta en temporada de vacaciones, sobre todo si se asiste a las zonas áridas y de monte. Las mordeduras de víbora de cascabel. Si se llegara a encontrar con una emergencia como esta, la siguiente información le pudiera servir. Únicamente aquí el traslado es de vital importancia, que tiene que ser lo más rápido posible al centro hospitalario. Hay que tratar de inmovilizar únicamente la zona de la mordedura y tratar de elevar un poquito el miembro afectado por arriba de los niveles del corazón. Si es en un brazo hay que levantarlo y si es una pena hay que tratar de acostar a la persona y levantarlo por encima de los niveles del corazón, trataremos de inmovilizar esta parte y poner un vendaje holgado en esa parte afectada. Recuerde que cualquier emergencia que se encuentre es de vital importancia que dé aviso a las unidades de emergencia, para que de ese modo le puedan apoyar, ya sea con un traslado o bien con algunas recomendaciones para la atención. Toño Cervantes, Meganoticias.